Ni siquiera la talla de la talla de la De echar a huevos No creo Debería haber bajado de la montura Con un par de huevos Que me saca un tier Tiene buena IP por eso Vamos a ver si me pega Lo bajaré la montura De echar a huevos Me cabreo No puedo usar la E para desmontarte Y iba a romper armaduras Usa gotas eso A ver quiere ganarme a la guarro Me parece bien Pero que se baja la montura Yo no te puedo pillar a ese rango Ni con la W ni con la S No se Estoy jodido Suelo desmontarle la montura Ya no estoy tan jodido Ahí está estoy A ver si me puede Uy una rata ahí Puedo ganarle pero Me ha stackeado la tercera Q Lo único que es No tengo muerto vivo ahora Es que bajarle la montura con botas Es una cagada Necesito las botas Si o si Prefiero usar la E para bajarme Si lo obligo a colgarme botas He perdido la muerto vivo Si se quiere bajar Sin muerto vivo Te lo acepto Con muerto vivo no No le voy a bajar No tengo muerto vivo Tengo horas de perder Si se baja bien Si no Pues nada No tengo muerto vivo Ahora tengo horas de perder Para jugar bien esto Pues nada Que pibe de mierda Hermano Es que bro Es un ratón Hermano No pasa nada Porque tengo ventaja Yo de clase Pero es que me salga el B No pasa nada No pasa nada No tengo botas ahora Así que si me tranquea con la Q me matará Uy, que paniqueada está haciendo Que paniqueada acaba de hacer Que paniqueada he hecho de botas Ya tengo con Zen O sea, nunca, nunca, nunca Con las concedidas muertes usas las botas al aire Nunca O sea, es el factor más importante para sacar 3 Q O sea, si no puedes sacar 3 Q, pierdes Joder Me he tomado la pocina, no es lo tonto, pero bueno En teoría si me bajo a su lado lo mato Pero hay 5 segundos de ventaja y no tengo poción Así que me cuido Esto ha sido muy... Me he perdido hoy Es el ADE lo he perdido, el tenia dos bichos al lavando lo llevo uno 14 segundos y ha ganado el trade 14 segundos y ha ganado el trade Que buena Rider Que buena Rider Joder Fuck off Bien, coño ¡Por fin! Que asco el puto casco este No creo que se me escape, además Tengo la E ahora y lo abuelo Tengo botas en nada Oh, pues si, pues si se me escapa así Se me escapa porque tiene respo del cabrón ¡Uff! 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 ¡Cuatro millones! ¡Dios, que llevaste, hombre! ¡Gracias, amigo! ¡La oza balónica! ¡Que rico! ¡El Farmer definitivo! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Esto es lo que digo de no llevar la comida tirada de casa Es súper importante llevar la comida tirada ya El tío se ha puesto a comer, se ha puesto a embotellarse No he llevado ni comida echada yo Y me ha dado bien lo mismo, te entro y te destrozo O sea, esos 5 segundos Te hago un montón de daño Por eso os digo siempre, llevar la comida echada de casa O no paráis a tirarosla O te la paras a tirar cuando está lejos O no paráis Se recupera botas antes que yo, carne Es ahora un minco